Dejé su mensaje después de escuchar el tono. Oiga Gabriel, usted es una bolorrea. ¿Por qué apagas el teléfono? O mora, como te llaman. O sea, ahora todo está distinto. O sea, de verdad me estás perdiendo. Pero esta fue la última vez. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. ¿Por qué negaste que a veces te extraño? Pero es que tu recuerdos me hace daño. Prefiero verte en brazos, tú un extraño. Antes que tener que vivir, tú un engaño, no. Y es que desde que canto ya nada es como antes. Aunque contigo es igual. Sigue siendo parte, puede que me den ganas. Ya a veces buscarte, pero bebé no pienso llamarte. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of you in my bed. You were my everything thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. I'll do it over again. I didn't want it to end. Now watch it blow on the wind. I should've listened to my friends. You did a shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of much space. I gave you my heart and you made heart. Pa' qué negarte que a veces te sueño. Pero es que tus recuerdos me hacen daño. Prefiero verte en brazos tú en el sueño. Antes que tener que vivir tú un engaño, no. Y es que desde que canto y es nada como antes. Aunque contigo es igual. Sigue siendo aparte, puede que me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé no pienso llamarte. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one. Listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Y cada cual escogió su camino. Aquí la culpa la tiene el destino. Ahogándome entre botellas de vino. Drogarlas con vino, a ver si así termino de olvidarme de tu cuerpo. Pero sabiendo que no va a pasar. Lo que siento, hermano, te lo demuestro. Pa' que de más tú no vayas a hablar. Pero tranquila en tu juego, mami, sigue envuelta. Que cuando menos lo esperes, se te cae la vuelta. Sigue haciéndote la que nada te afecta. Que cuando me pegue pa' ti ya no va a haber respuesta. Te estoy dando break pa' que recapacite. Pero si te tardas mucho, mami, echo el pique. Ya no hay vuelta atrás, por más que me suplique. Ando en busto haciendo que el dinero multiplique. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. And I won't let you forget me. Pa' qué negarte que a veces te extraño. Pero es que tu recuerdo me hace daño. Prefiero verte en brazos de un extraño. Antes que tener que vivir de un engaño, no. Y es que desde que canto ya nada es como antes. Aunque contigo es igual. Sigue siendo aparte, puede que me den ganas. Y a veces buscarte, pero bebé no pienso llamarte. Yo sé que están esperando que yo me caiga para volver a comentar. El éxito por mí esperando. Dios me dijo en un sueño yo te arropo con mi manto. Pero sufro cada día porque hay amigos que quisiera que vieran a dónde llegué. No se despidieron, angelitos que se fueron al cielo. 2017, una depresión. Casi me muero, pero Dios dijo que no. Muchos no me entendieron y me señalaron. Pero cuando estaban en mala yo le extendí mi mano. Me arrodillé y grité a Dios. Ayúdame, camino con temor. Muchos se burlaron, pero nunca entendieron que esto era una prueba pa' que fuera un guerrero.